¿Cuál es el futuro de los administradores de sistemas? Bueno, pues gracias al Cloud Computing su función ya no va a tener tanto que ver con el cacharreo hardware en el sentido de ampliar el disco duro de un servidor, etcétera, etcétera sino más bien dirigido al desarrollo o la configuración de los sistemas desde un punto de vista software. Por esto las habilidades que se requieren para desempeñar su rol están cambiando con lo cual el administrador al final va a trabajar con sistemas o configuración de sistemas muy automatizadas pero que van a requerir de manera puntual un control humano. Por ejemplo, en la imagen que se ve, el administrador del sistema va a trabajar al final con paneles muy parecidos a los que manejan los pilotos de avión. Al final un avión es un sistema muy automatizado que tiene una gran cantidad de procesos totalmente automatizados pero que aún así va a requerir la presencia humana del piloto para ajustar el sistema en determinadas situaciones y eso es básicamente lo que va a desempeñar el papel del futuro de un administrador del sistema. Gracias al Cloud Computing gran cantidad de procesos de administración van a estar totalmente automatizados pero van a requerir el ajuste fino en determinadas situaciones por parte del administrador, del factor humano. Además también ya no tendrá que pasar mucho tiempo cacharreando, configurando hardware pero tendrá que trabajar con capas de software. Es decir, al final lo que va a ocurrir es que, pues, capas de software tales como el sistema operativo temas de virtualización, contenedores o networking. Al final con lo cual van a requerir que el administrador del sistema también tenga capacidades de programación para programar pequeños scripts que interactúen con las APIs que dan justamente la automatización en los servicios del Cloud Computing. Es decir, al final el administrador va a requerir de ciertas tareas de programación. Otras tareas esenciales del administrador, pues bueno, las vamos a ver durante las prácticas como añadir nuevos usuarios, controlar el rendimiento del sistema, realizar copias de seguridad, etc. Hay ciertas tareas que, aunque no se van a poder automatizar, algunas de ellas no se van a poder automatizar y van a requerir la presencia física del administrador, van a requerir la acción física del administrador.